El Congreso Americano de Oncología Clínica, ASCO, la cita internacional más importante sobre avances en el tratamiento del cáncer, se está celebrando estos días en Chicago. Expertos españoles han destacado los estudios clínicos que se están realizando en el campo de la inmunoncología. Este nuevo enfoque terapéutico permite luchar contra el cáncer potenciando la actividad antitumoral del sistema inmunitario y se ha convertido en una gran esperanza para muchos pacientes. La mayoría de fármacos que se han aprobado en inmunoncología en todos los tumores están suponiendo un cambio en la manera en que tratamos los pacientes y un cambio en la que vemos también la evolución de la enfermedad de los mismos. Vamos de la mano médicos y pacientes y vamos viviendo estas grandes alegrías que está dando la inmunoncología. En el Congreso se han presentado datos de Nivolumab que demuestran tasas de respuesta prometedoras en cáncer de vejiga en fase 1 y 2. El fármaco también aumenta la supervivencia a largo plazo en pacientes con cáncer de riñón en fases 1 y 2. Asimismo se ha demostrado la eficacia de la combinación de Nivolumab e Ipilimumab en pacientes con cáncer de pulmón y melanoma avanzado que no habían sido tratados previamente. Sí, es verdad que ahí tenemos grandes esperanzas y conocemos ya resultados preliminares claramente en cáncer de pulmón, claramente también en cáncer renal, de forma también espectacular en cáncer de cabeza y cuello, en algunos cánceres como los linfomas Hodgkin también es espectacular y por supuesto en melanoma. Ahora con la inmunoncología hablamos de supervivencia, hablamos de cuánto va a vivir el paciente, no cuánto va a progresar o cuándo va a progresar. Las expectativas de vida se extienden, hablamos en algunos casos de largos supervivientes, de un porcentaje muy importante de pacientes que realmente sí que se curan.